¿A dónde estamos? Me tuve la cabeza. ¿Hemos estado arrastrados en una isla? ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Y ahora qué camino cogeremos, chicos? Podríamos subir por las montañas. ¿Demasiado corto el camino de donde hemos elegido? Es verdad. Esto me recuerda a las escaleras de mi casa. Bueno, amigos, este video continuará. He tenido un problema con el alquiler de este video. Gracias.